Estamos colaborando con la esterilización a perritos y gatitos, pero en un plan más de ayuda social, porque hay muchos, muchos perritos que ya de por sí hay en el cantón que no tienen mucho cuidado y además la gente bastante irresponsable viene a abandonar aquí. Lo que hacemos es tratar de contrarrestar esto ayudando con la esterilización y también una concientización de los beneficios que conlleva esterilizar a los perritos. Todos los perritos, sean de la calle, tengan un tutor responsable, de cualquier manera se realiza un procedimiento quirúrgico igual para todos. El manejo es para su bienestar igualitario con todos, en el que la técnica quirúrgica es la misma, la sepsia, el cuidado, las dosis, la monitorización, o sea, el cuidado es igual para todos. Pero, ¿qué técnica se aplica con respecto a animales que son sobre todo comunitarios, que ya habitan en ciertos barrios, que ya la gente a veces les da de comer, ya se han adaptado a un espacio? En ellos se aplica el capturar, esterilizar y retornar. Es decir, una vez que están ya bien del procedimiento quirúrgico, de la anestesia, se les retorna al lugar donde ya acostumbraban a vivir, ya con el beneficio de que ya no van a traer más perros para la monta, a veces se pelean, les atropellan, ellos también buscan de dónde vivir, rompen las fundas de basura, y eso se vuelve también un peligro para la salud pública, porque desechan heces, orina, que pueden también traer enfermedades para las personas. Entonces, es en realidad una responsabilidad social, no solo por el bienestar de ellos, sino también por nuestro bienestar. Se trabajaba en Galápagos, en Quito también me parece que estaban trabajando de esta manera, pero las campañas de esterilización se han difundido ya en todo el Ecuador. Pero esto de retornarle al puesto, si es una, al lugar donde ya vivían, si es una técnica que ya se ha probado bastante en otros países. Primero, ser un poquito más empático con los seres que conviven con nosotros. A veces les pateamos, buscan refugio, les mandamos de donde estén. O sea, les tratamos mal y ellos solo buscan dónde protegerse de la lluvia, buscar un poco de comida. Entonces, tratar también de adaptarnos a vivir con ellos. Esta ayuda que se brinda es precisamente también con, como le decía, un beneficio social. Eso, incentivar a que estamos de paso en este planeta, hagamos un mundo mejor para todos el pedacito que nos toca. Entonces, ser un poco empáticos, dar un poco de cariño, un poco de compartir lo que tenemos para también darles una mejor vida. Siempre nos va a beneficiar a todos. Y eso, fijarnos que son animalitos que no hacen daño, no buscan hacernos daño. Simplemente están tratando de sobrevivir en un mundo que nosotros mismos les hemos complicado, abandonándoles, maltratándoles, haciéndoles todo tipo de mal. Entonces, concientizarnos un poquito también de que ellos tienen el mismo derecho de vivir dignamente que nosotros.